El Banco Central de Nicaragua informó la emisión de una nueva moneda de colección denominada Bicentenario de la Independencia de Centroamérica en el marco de la conmemoración de la gesta de independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, hecho histórico acontecido el 15 de septiembre de 1821. En la parte izquierda del anverso de las monedas se encuentra la imagen del licenciado Miguel Arreinaga, abogado, jurisconsulto, político y escritor nicaragüense, el cual se destacó por su decisiva actuación en el proceso independentista, siendo además uno de los que firmó el acta de independencia y fue co-redactor de esta, junto con José Cecilio del Valle. Siempre en el anverso, en la parte derecha, se observa la imagen del presbítero Tomás Ruiz, sacerdote y primer indígena centroamericano en graduarse con honores, obteniendo un título universitario como abogado, quien desempeñó un rol activo en el movimiento independentista de diciembre de 1813. La moneda se acuñó en oro, plata y níquel, con un valor facial de 200 córdobas. En su anverso se escribe una imagen de los próceres independientes de Nicaragua, Miguel Arreinaga y Tomás Ruiz, y el reverso, una imagen alusiva a la lectura del acta de independencia. En el reverso de la moneda, se exhibe una imagen representativa de la lectura del acta de independencia. Las monedas conmemorativas fueron acuñadas en tres tipos de metal, oro, plata y níquel, en cuyos anversos se muestra su valor facial, alusivo a los 200 años de la independencia de Centroamérica. Tiene un diámetro de 35 milímetros y su borde es estriado. La composición del metal de la moneda de oro es de 999.9, de la moneda de plata 999.9. Ambas monedas son calidad proof, con un peso de 31.1 gramos. En la moneda de níquel, su composición es acero recubierto de níquel, con calidad proof, like, con un peso de 20 gramos. Esta moneda conmemorativa es de curso legal, pero no de circulación obligatoria y está disponible para la venta al público en las ventanillas del Banco Central de Nicaragua.